Esto está bien cool porque de verdad no tienes nada abajo, miren El piernón, que hubo Ah, que rico, ya hasta se me quitó el calorón, eh Hola amigos, un día más por las desérticas árabes tierras de Dubán En esta ocasión nos alejamos de los impresionantes rascacielos Las tiendas multimillonarias, los paseos de Ferraris y Lamborghinis Para aventurarnos por la parte vieja de esta ciudad, Deira En verdad esta es una experiencia completamente diferente Escenas de calles pequeñas entrelazadas que no parecen seguir ningún orden con lógica Cientos, tal vez miles de tiendas por doquier Que le dan a esta zona una esencia caótica pero bastante agradable Por aquí podemos encontrar uno de los mercados de oro más grandes de todo el mundo Que de hecho ha recibido por los locales el nombre de la ciudad árabe de oro También nos podemos encontrar con el mercado de perfumes El mercado de especias El mercado de pescado Electrónicos Ropa Vaya, un dicho muy popular nos dicta Si no lo puedes encontrar en Deira es porque de plano no lo puedes encontrar en ningún lado En este video planeo que nos aventuremos por estos callejones Que nos empapemos un poco de la cultura popular Y por supuesto sigamos aprendiendo sobre esta parte del mundo Y no nos encontramos solos No nos encontramos nada más Yayo aquí al mando de la cámara Y su servidor Si no que está con nosotros aquí El señor Dominguero ¡Mister Dominguero! ¡Woo! Saludos a todos Dominguero, youtuber español Que lleva ya unos buenos años viviendo en Dubái Es un placer tenerte por aquí, amigo El placer es mío Vamos a ver que le podemos enseñar a Mr. Luisito Desde luego que va a salir buenas tomas épicas Así que acompáñenos, amigos míos Estos árabes callejones nos esperan Vamos a darle Llegamos Ya estamos caminando por los callejones del Soco de Oro Soco es un mercado tradicional árabe Viene de la palabra directamente el árabe soup Y wow, esto de verdad está flipante Oro por doquier, esto está brillante Me estoy deslumbrando Así de tía chanchis Creo que se te escaparon unas gemas en la sopa Porque me están dejando ciego Y aquí les va un dato bien interesante Se estima que aquí en el mercado En el souk Existen de 10 a 15 toneladas de oro sólido Wow, ¿se imaginan eso? Es como si tuviéramos a dos elefantes rechonchos de tamaño adulto Hechos completamente de oro Tanto por el exterior como por el interior Y por supuesto que me la creo Por supuesto que debe ser un dato real Pues especialistas afirman Que aquí existen más de 300 joyerías Si platicamos con locales nos estiman Que inclusive hoy en día hay más de 700 Estoy ansioso por seguir recorriendo estos callejones Pero siento yo que la manera apropiada de hacerlo No es vestidos como estamos ahorita Vaya, esto grita turista como lo veas Grita soy turista por favor estafame Por favor cóbrame 10 veces más de lo que deberías Así que deberíamos de buscar unos cuantos atuendos típicos ¿No crees? Aquí tú crees que podamos comprar un atuendo típico árabe Por supuesto, déjamelo en mis manos Porque si estamos en Dubai Hay que hacerlo modo local Modo árabe Hay que hacerlo Vamos a buscar un poco de ropa típica Ya encontramos una tienda Que se ve bastante bien Bastante surtida Él es nuestro amigo Este hombre también hace las candoras a la medida Vaya, puede tomarte tus medidas Es un sastre aquí Pues mira, aquí nos está midiendo Nos va a decir más o menos cuál es nuestro tamaño ¿Qué tal? Ya yo es el más alto de los tres ¡Wow! Miren qué locura Todo esto, todo el traje nos va a costar 90 dirhams Que son como 25 dólares, algo así Se me hace un precio bastante accesible Vaya, es toda la candora En adición a ello el turbante que te pones en la cabeza Y esto por supuesto es porque estamos en el mercado Si te vas a una tienda en algún centro comercial grande O qué sé yo No, no, no Te lo van a vender carísimo Entonces sí 90 dirhamsitos Esto está bien cool Porque de verdad no tienes nada bajo Miren El piernón que hubo Ah, qué rico Ya hasta se me quitó el calorón Y por supuesto nos falta el turbante Entonces a ver Vemos que me cubre la cabeza Le hace un doblez Me da toda la vuelta ¿Qué tal? Yes Good Bien Tienes como un millón de dólares Volviendo a las raíces Aparte chequen Tiene bolsillos y toda la cosa Está bien, está cómodo Y wow Esto está bien cool Nos hemos encontrado Con el legendario El único anillo de oro Más grande Más pesado del mundo Pesa 63.8 kilos Wow Ese es el peso de una persona adulta En oro sólido Podemos ver que tiene muchas piedras preciosas Y su valor actual es dudoso Nadie te sabe dar el dato exacto Este lo hicieron en el año 2000 Y en aquel entonces tuvo un precio De alrededor de 550 mil dólares Estamos hablando de hace 18 años Por supuesto que la economía Ha cambiado muchísimo Y ahorita tal vez vale 10 veces De lo que valía en aquel entonces No me sorprendería Que estuviéramos viendo Más de 5 millones de dólares Aquí ante nuestros ojos Es Dubai Este tipo de cosas sucede Y si estamos en la ciudad del oro Por supuesto que los excesos Son mucho mayores Aquí a nuestras espaldas Contemplen estas armaduras De oro puro Wow Con eso no pases desapercibido En ningún lugar Hablamos ahorita Con los locales del interior Del establecimiento Y nos dijeron Que el valor estimado De estas armaduras De estos ostentosos collares de oro Es de medio millón De Deer House Medio millón de dirhams Son algo así como 120 mil dólares Y no nada más Hay uno Hay siete Aquí nada más Ante nuestros ojos Ahora Sé que tal vez muchos Estén pensando Y ya están empezando A comentar así de Es una falta de respeto Que estén vestidos así La verdad es que no No es ninguna falta de respeto Que te vistas así De hecho A los árabes les gusta Tom ya lleva mucho tiempo Viviendo aquí Explícan A la gente aquí Le encanta que representemos Su cultura De hecho Para ellos es un honor El hecho de que nosotros Podamos representar su cultura Ya sea a través de vestimentas O a través de fotos Etcétera Están más que encantados De que puedan mostrar al mundo Que son una cultura muy abierta Es una cultura Que cada vez se va abriendo más Y que dan muy buena bienvenida A la gente de occidente De cualquier cultura De cualquier parte del país Y de hecho Se nota ¿no? Como que ya varios árabes Nos han pedido fotos Así como de ¡Ey! Y vaya Nos vemos muy cool Nos vemos con mucho estilo Películas y programas de televisión A lo largo de nuestra vida Nos han dado la idea De que a los árabes Les gustan las cosas brillantes Que los palacios de los sultanes Van a estar forrados en oro Muchas gemas Muchas piedras preciosas Eso déjenme decirles Por lo que he observado Es una verdad Es de lo más normal Ver teteras Ver las famosas jucas Ver lámparas Que son muy brillantes Aunque no sean necesariamente costosas Aunque no sea de ningún material precioso Va a ser bien recibido Y va a ser reflejo de elegancia ¿Qué tan jefe tienes que sentirte Para usar uno de estos collares? Miren el grosor de las cadenas El diseño de las medallas como tal Es demasiado ostentoso Es muchísimo Tienes que de verdad ser un jeque O un rapero internacionalmente conocido Para poder usar eso sin verte ridículo Yo pienso, yo opino No sé ustedes que crean Y viendo así tantos diseños Me atrevería a decir Que te venden lo que sea La forma, el tamaño que desees La ideología que represente Con tal de venderte oro Por ejemplo A pesar de que estamos en territorio musulmán Hemos visto muchísimas cruces Muchísimas representaciones de Jesús Hechas de oro sólido Además de todo el oro De toda la joyería Uno de los más grandes negocios aquí Es la piratería No puedes caminar ni 100 metros Sin que alguien te detenga Y te diga así de Ey, Rolex Vendo Rolex de imitación Vendo zapatos Gucci de imitación Come to my shop Come Te suben así de que a sus tiendas privadas Y ahí te enseñan todo el catálogo Miren, de verdad No caminamos nada Se te acercan 50 metros Y órale Así de fácil Me ofrecían relojes Le dijo No quiero relojes Quiero bambas Gucci No hay problema Yo te doy lo que quieras Lo que quieras Así de fácil Wow Y como todo buen comerciante Como todo buen hombre Que se consiente Después de abastecernos En los souk En los mercados árabes Por supuesto Nos transportaremos Por las aguas Del medio oriente Vamos a tomar Uno de estos barquitos Que se llaman Apra Que nos va a dar Un pequeño paseo Nos va a cruzar De este lado del muelle Hasta el otro Será sin duda Una agradable experiencia Shekram Marhaba Etisalat Esto se ve que En cualquier momento Podría hundirse Se siente El exquisito aroma A gasolina La pureza La pureza Se olfatea El petróleo de Dubai De ahí viene toda la riqueza Todo el dinero Y aquí se olfatea Y bueno amigos míos Así es como concluiremos Con este video Con esta aventura Por las viejas tierras De Dubai Wow Tremendo contraste Que hemos tenido Muchos nuevos aprendizajes Porque a pesar De que Dubai Es una ciudad tan nueva Por supuesto Que tiene sus lugares Más tradicionales Con calles que a lo largo De los años Han recopilado Historias para contar Muchas gracias Dominguero Por haber sido nuestro guía En esta ocasión El placer es mío De verdad que Dominguero nos está contando Muchísimas cosas Bien interesantes Nos está dando Una muy buena guianza De cómo funciona Esta ciudad Si quieren pasar A darle las gracias Y por qué no También pasar a ver sus videos Pueden checar su canal Les voy a dejar El enlace Aquí abajo En la descripción O simplemente pueden Buscar Dominguero Aquí en Youtube Amigos míos Muchas gracias Por habernos acompañado En una aventura más Por esta bella ciudad Por este bello país En el cual No me lo pueden negar Estamos teniendo Una aventura Con un altísimo grado De epicidad En verdad Espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Que hayan tenido Nuevos aprendizajes Y como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo Jálvita Pimpollo ¡Gracias!